Se la toma rápido No te alcanza mi amor Y ahorita corre de felicidad Aquí tenemos al caballito Tomándose de su pacha ¿Cómo se llama ese municipio de la aldea? San Francisco de Sales De Sales Al pie del volcán de Bacaya Aquí tenemos al caballito Como toma la lechita Ya va a la mitad Es un caballo bebecito de cuatro meses Un bebecito de cuatro meses Otros dos meses ya le ponen rachos a ti Quítale la lechita Quítale la lechita Quítalo Pa' correr No, no Quítalo Quítalo Que조 Quítalo